Hola, ¿cómo están? Actualmente en California tenemos que estar preparados ante cualquier eventualidad, principalmente un sismo. Así es, sabemos como californianos aquí en este estado siempre va a ocurrir algún temblor. Y por ello hay que tener un plan de comunicación con la familia, platicar con ellos en torno a esta situación, tener un kit para enfrentar esa eventualidad. Además, es importante bajar la aplicación MyShake, que te da ese aviso antes de que ocurra un temblor de 4.5 magnitud o más. Y en caso de que se presente el sismo hay que estar listos a enfrentar una práctica muy común que nos puede salvar la vida, que es agacharse, el segundo cubrirse con una mano y el tercero sujetarse con la otra.